Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Cuchilla Alta es uno de los destinos conocidos que tenemos muy próximo a Montevideo. Realmente se puede disfrutar tanto su paisaje como lo que es también su parador cero estrés en una propuesta que acompaña el concepto. Y también, por qué no, para los amantes de las playas, también tenemos acceso a una muy buena playa natural. Amigos, estamos en Cuchilla Alta, en el kilómetro 70 de la Ruta Intervalnearia, pero como dato importante, también podés ingresar por el kilómetro 72. Una playa muy agradable, muy segura, pero por sobre todo, familiera, en el cual te brinda clases de surf con una escuelita y una gastronomía excelente. Amigos, pocas cosas más disfrutables que este entorno natural que nos ofrece. La playa de Cuchilla Alta, bueno, y venirnos acá a cero estrés a disfrutar de un taikiri, en este caso de frutilla. Buenísimo, la verdad. Bueno, el cabiz se me fue al segundo piso porque tiene dos niveles el restaurante cero estrés, así que me voy a terminar el trago y me voy a ir a almorzar con él. Bueno, amigos, llegó el momento de disfrutar con Luis, compromiso de deuda. ¿Qué vamos a comer, Luis? Bueno, yo creo que invitarlos con una rica pasta que creo que es uno de los platos principales que tenemos nosotros acá. Creo que va a estar bueno. Vamos a desgustar de una pasta casera que se produce acá en el lugar. Inclusive es una pasta que capaz que en el futuro llega a poderse probar en otros lugares, ya que nosotros también estamos promocionando una de las marcas que se llama Magrami, que es nuestra pasta artesanal que es la que van a consumir acá en este momento. Y en este caso, ¿qué nos van a preparar? ¿Cómo van a venir? Mirá, seguramente va a venir una con salsa de fileto, una con cuatro quesos y después tendríamos que ver ahí en la carta a ver si podemos jugar con alguna otra que aparezca, que seguramente debe estar. La vista del lugar es impresionante. Estamos en este caso en el segundo nivel, ya lo hemos visitado en alguna oportunidad, pero es muy interesante. A la gente le gusta venir porque es muy relajado. Sí, claro. Es un lugar muy distendido. Aparte, una de las particularidades que tiene, que es un lugar muy abierto. Estamos frente al mar, la distancia que nosotros tenemos entre la costa y donde está ubicado el parador es mínima. Entonces, tenemos la posibilidad de poder tener el mar cerca y, claro, la gente contempla muchísimo eso y es una de las cosas que más les gusta, aparte de la comida y del servicio. Y sigue el verano a pleno. Y como no podía ser menos Cicerone, se vino hasta cuchilla alta en algo muy novedoso, que trasciende en el tiempo. Escuelita de surf. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Contame un poquito de qué se trata la escuelita. Bueno, la escuelita acá, nosotros lo que queremos es, además de intentar inculcar un poco lo que es el deporte, digo, dentro del turismo, enseñarle un poco a los niños lo que es el surfing, lo que es también cuidar un poco lo que es el ambiente, digo, y bueno, y nos volcamos un poco a todo eso. ¿Qué perfiles de edades manejan más o menos? Mirá, acá nosotros damos clases para todo tipo de edades, todo tipo de niveles, ya sea principiantes, amateur, un poco más profesionales también, hacemos trabajos con videoanálisis y eso, y bueno, no hay edades ni niveles tampoco. ¿Se entusiasma la gente? ¿Qué perfil más o menos tenés de concurrencia? ¿Más niños, más adultos, más adolescentes? La verdad es que la gente está súper copada, no tenemos perfil así como muy patrón, vienen de todas las edades, tenemos desde niños, chicos, niños de 6 años, hasta adultos, vienen familias que, bueno, gente adulta que viene a tomar clases con sus hijos y hacemos clases grupales que quedan súper copadas y bueno, hombres, mujeres, todas las edades. Y como algo novedoso, lo que tenés en tus brazos acá, fue tu primera tabla y me acabas de contar. Mi primera tabla desde donde surgió todo acá, el deporte, que hoy amo y bueno, que lo enseño así como desde el corazón. Y bueno, esta fue la tabla donde todo inició acá en el parador. Y bueno, hace 10 años esta fue mi primera tabla, con la primera que fui al agua y hasta el día de hoy sigue entrando al agua con alumnos. Bueno amigos, sobraron las palabras, lo dijo todo, los invitamos a la escuelita para que vengan a ver una muy linda experiencia. ¡Suscríbete al canal! Amigos, nos vamos una tanda, pero antes queremos recordarles los viajes y ofertas en los paquetes que tenemos programados para esta semana. Florianópolis, 8 días, salidas diarias, aéreo con equipaje de mano, traslado y alojamiento con desayuno. Desde 630 dólares por persona en base doble.